Y sobre todo con un buen día especial y toda la ilusión de hacer un buen papel. Así es, ¿no? Tenemos un equipo completo, yo creo que podemos hacer una buena carrera y lo intentaremos. Al final le produceremos corredoros para estar en todos los sitios posibles y ojalá tú nos ha gustado. Y te vamos a estar ahí en la pelea. Gracias, enhorabuena también, por supuesto, para estar de la categoría continental de Santander, así que ahí estamos. Bueno, tía, no es un vídeo, es un vídeo. Un poquito hoy es que no es madrugón que atarró a las 6 de la mañana no he entrado, pero sinceramente pienso que la primera pasada por el puerto se va a hacer la selección. Y después dos vueltas más un poco a ritmo y en la última pues la selección real, pero yo creo que la primera pasada va a ser importante. ¿A dónde? ¿No te has cambiado, tío? Es de aquí de la isla, yo sé que me vas a gastar debajo. Que bien viven algunos, ¿eh? Yo lo voy a decir, yo lo bien que vivo. Tranquilos, solo falta el cafetito aquí. En 10 minutos, por ahí lo tenemos. Y nos pararon ahí. El equipo de Marlrey con Max Valls también. Y es múdica la lección del propio equipo. Gracias a vosotros. ¿Qué es lo más importante? Nosotros tenemos en este nuevo equipo. En este equipo, vamos a el equipo. El equipo baseball, que sí te están a la lección de los Ángeles de Villa Baisla. Y el equipo de Marlowe, que ha hecho lo que quería hacer al marco. ¿Qué teams de lo que buscaba? ¡Pero! El campeón solamente para ver la salida a los otros. ¡Estamos listos, tenemos listos, tenemos listos, tenemos listos, tenemos listos, 10, 9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Conece el campeonato de España!